Un saludo gente, estamos en Fortnite, un saludo en el mundo y como podéis ver estamos con Ojo de Águila de Estellos, la Totamundos que metieron con el nuevo año chino en el evento de fiebre primaveral y bueno es una Totamundos de su clase de Estellos, ya sabéis que cualquier Totamundos que tenga esta misma subclase tendrá más características, bonificaciones y ventajas tenemos ahí sus estadísticas a nivel 40 y vamos a analizar ya un poquito sus bonificaciones y ventajas en bonificaciones tiene solo de apoyo y se llama Y no te levantes y nos dice que hace más 24% de daño objetivos aturdidos, desequilibrados y derribados así que tenemos una ermita que pues que haga este efecto pues nos lo incrementará en un 24% lo cual está bastante bien Vamos ya con las ventajas, tenemos adquisición concentrada, comenta la probabilidad de encontrar doble botín en un 6% tenemos torre de descargas que la torre ataca con cadenas de rayos que infligen 12 de daño energético básico a los enemigos en un radio de 1,367 casillas y aturdin a los enemigos pequeños durante 0,75 segundos puede aturdir enemigos grandes tras varios golpes, la torre de descargas se radia cada 0,5 segundos y dura 4 segundos los primeros relámpagos golpean 2 enemigos, los relámpagos pueden rebotar 2 veces más y golpear un total de 14 enemigos durante cada pulsación el trotamundos puede llevar un máximo de 25 fragmentos de carga normales y un fragmento de llama adicional además tenemos una ventaja que se aplica a la propia torre de descargas que tiene el héroe que se llama electrochoque que aumenta el impacto de la torre de descargas en un 159% lo que le permite aturdir enemigos grandes con medio de rapidez y frecuencia tiene llamita como todos los trotamundos que ya sabéis que tenemos que conseguir un fragmento de llama, tirarlo y conseguir destruirlo antes de que se aparezca para conseguir materiales de construcción e ingredientes de fabricación tenemos cambio de fase que se traslada rápidamente a 1,75 casillas en la dirección en la que se esté moviendo aumenta la velocidad de movimiento de un 30% durante 3 segundos y tiene 3 cargas máximas también tenemos otra ventaja que se aplica al cambio de fase que se llama desfase y reduce el tiempo de recarga de las cargas y bueno pues ahí nos lo dice y bueno tenemos Inotelevantest nos da más 24% de daño a objetivos de los virus desiclados y derribados como la bonificación tenemos desfase que lo acabamos de ver que reduce el tiempo de recarga de las cargas en cambio de fase en 3 segunditos tenemos carga antimaterial que sería su tercera habilidad y descarga un puñetazo que recorre una casilla e inflige daño a cualquier estructura afectada de más de 29.755,9 de daño contundente a los enemigos golpeados este puñetazo empuja a los enemigos más pequeños tenemos regalo de despedida, cambio de fase suelta dos explosivos de gran impacto esquivar ataques cuerpo a cuerpo con cambio de fase otorga un explosivo adicional tenemos supercondensador que aumenta la duración de la torre de descargas en un segundo tenemos puño de la luna del sur que reduce el enfriamiento de la carga antimaterial en 5 segundos tenemos concentración que después de 5 golpes seguidos con un pico obtiene concentración lo que aumenta en 24% el daño del pico tenemos electrochoque que lo vimos antes con la torre de descargas la torre de descargas inflige 160% de daño de impacto adicional y por último puñetazo cinético comete el impacto de carga antimaterial en un 100% y la hace que el empuje sea efectivo contra los enemigos grandes nos dice que es un rotamundo de ataques esporádicos que aturde y elimina a los enemigos teniendo en cuenta que la torre de descargas de la compañera ojo de águila de estello deja a los enemigos aturdidos vamos a utilizar un arma que tenga daño a enemigos aturdidos la propia luna tiene daño a enemigos aturdidos así que será una buena combinación porque sumaremos todas esas fuerzas y el arma que vamos a usar va a ser la pulsar de bindertech que junto al bucón de apoyo nos va a aumentar el daño de las armas al 24% pues conseguiremos reventar un montonazo a todos los cascaras que aturdamos con la torre de descargas y luego vamos a poner de táctico a Ramírez Brigada Cumpleañera que su bonificación táctica se llama explosión de fase y al final de cada cambio de fase genera una explosión que empuje a los enemigos hacia atrás nunca la he probado así que puede ser un buen momento para probar esto junto a las dos bombitas que deja la ojo de águila de estello y bueno, parece ser que si esquivamos pues deja una bomba extra o algo así no sé, nunca la he probado tampoco así que bueno, será una buena ocasión para probar estas dos ventajas y bonificación pues juntas y ver que tal funcionan así que bueno, ¡vamos! ¡Partida! ¡Ok! Ya estamos aquí con la ojo de águila la verdad es que la skin mola muchísimo está súper chula con la pulsar y bueno, vamos a hacer como hicimos con el vídeo de la pulsar, ¿vale? voy a ponerme a tomar yo las tartas, las cositas que tengan que hacer en cumbres en Valle Latoso y bueno, prepararemos la misión y justo en la defensa pues ya la usaremos de todas formas, quiero probar un poquito por aquí mira las bombas, ahí las deja, perfecto y el estallido vale, es justo cuando lo usa es esta onda que hace ¡Uy! esto, tenemos que ver cuál eficacia tiene contra los cáscaras porque puede estar súper bien no sé el daño que harán esas bombas ni nada de eso vamos a probar aquí contra estos cascarillas a ver les hago daño con la... no sé si les hago daño con... con la onda esta la onda esta parece que las bombas los deja aturdidos, ¿eh? o sea que es algo que también nos viene súper bien vamos a tirar esto por aquí vamos a pegarla a todos estos y los explotamos, ¿no? que quedan ahí aturdiditos es una maravilla pero y nada... y aparte tenemos que nos recarga el... la carga antimateria pues cinco segundos antes de lo normal no está... vale me han matado al señor por andar aquí bobeando pero bueno nos la carga antes con lo cual vamos a ver cuánto tarda pues siete segundos ocho o siete segundos lo cual no está mal evidentemente no es el vanguardia ni el ariete ni mucho menos pero también podemos usar su... su golpe su carga antimaterial pues bastante a menudo así que bastante bien bueno voy a pillar las cosillas que tengo que poner farmaré un poquito pues más o menos intentaremos rastrear todo el mapa usaremos potenciadores pillaré las tartas todas las cositas y cuando empiece la batalla final en este lucha contra la tormenta que por cierto tenemos por aquí pues hachas y guadañas poderosas ninjas saltarines apresuramiento ataques ralentizadores y enfurecimiento que tienen los cáscadas así que bueno lo dicho nos vemos ahora en cuanto empiece la defensa ok ya estamos en defensita vamos a defender el atlas como podamos tenemos aquí un constructor que ha hecho aquí la pirámide nosotros hemos fortificado un poquito alrededor con trampitas he tomado mis pasteles he hecho las misiones que tenía de vallera toso bueno al menos lo que he podido hacer de ellas y nada pues venga vamos a defender lo mejor que podamos no creo que tengamos mucha dificultad lo que sí que he notado es que la pulsar necesita pues meter de apoyo para recargar más rápido tarda demasiado en recargar cuando llevábamos con el jabo que evidentemente iba bastante bien y bueno y lo de las cositas que hace la chiquilla esta lo de los explosivos hay que calcularlo súper bien y la bonificación que hemos puesto de la Ramirez de cumpleaños como que no no me los deja muy stuneados a los enemigos no me los empuja digamos no tiene que dejar los stuneados pero sí empujarlos así que bueno vamos a tirar esto por aquí que vaya dejando turbidos a los cáscaras y aprovecharíamos para matarlos para que ya los compis revientan vale por aquí no no viene nadie tenemos aún siete minutitos para ir probando más cosas de la heroína usaré todo lo que pueda los cambios de fase el puño también está multiplicado pero no soy yo muy muy fan de utilizarlo así que lo utilizaré seguramente poco porque como no tengo costumbre ni es algo que yo vea súper top mira aquí esto aquí va a venir bien si se acercan porque dejas tuneados pero ya mueren es que mueren de la propiedad de descargas y con lo que tarda esto en recargar como para creo que ni escuché a los láseres que había tantos sí que me pareció ver a uno de reojo pero vale no pasa nada porque tenemos para levantarnos usamos la explosióncita e intentamos reventarlos las bombas se supone que dejan también aturdidos a los enemigos así que es algo que tenemos que intentar explorar y y ver bien lo que sí que he notado con la héroe es que tiene muy poquita vida o sea que también hay que andarse con ojo con eso a ver si le dejo ahí las bombas ahí está quedó un poquito aturdido y lo rematamos sin más temas que son de estos héroes que tienes que jugar para ellos en vez de ellos jugar para ti ¿sabes? hay héroes que las propias cualidades que tienen ayudan a tu forma de jugar o a como juegas tú habitualmente y hay otros que tienes que adaptarte para sacarle el mayor rendimiento y este es uno de los que tienes que jugarlo un poquito a su manera para que compense voy a estar fijándome más en el cargador para no estar recargando todo el rato porque tarda mucho seguramente no tiene nada que ver con la heroína tiene que ver con el arma pero claro cuando las probamos con Havok todo parece más bonito y mejor pero aquí igual venía bien haber puesto un carburito de apoyo en vez de más daño porque el arma más al tenerlo de hacer más daño a enemigos aturdidos y eso pues como ponemos a la torre y estas cosas pues ya mediríamos bastante daño no sé será cuestión de ir probando ¿dónde vas? hermoso esto nada este por lo que tarda en recargar me podría haber matado tres veces vamos a matar a este señor a ver si no se me acaba el cargador si no estoy muerto perfecto que haya muerto porque también los compis voy a utilizar la torre de descarga la torre de descarga no la torreta no la estamos utilizando y deberíamos vamos a poner esto por aquí por si acaso llega aquí no es cuestión de ver el arma sino las cualidades del héroe no pasa nada que para eso he puesto aquí la pirámide pero no noté que les dejase muy aturdidos la verdad las bombitas las bombitas para acertarlas hay que ser un equilibrista vale aquí me tiran bombas hay que tener cuidado que la la chiquilla no tiene mucha vida y aquí le tiro yo bombitas esto no hace nada no hace es simpático y está guay pero pero como que para notarlo tienes que ajustar muy bien cuando lanzas las bombas tardan aparte en explotar o sea que no explotan al instante que te vas que sería lo suyo ahí caen las bombas y aparte son como granadas si está cuesta abajo se van pero bueno este le impactó lo dejamos aturdido y luego le podemos disparar y reventarlo que es lo suyo bueno no me disgusta y aparte está recolectando con ella y hombre evidentemente no se puede comparar con el ariete o con vanguardia pero para tener así luego cualidades así de ataque un poquito más fuertes que esos dos héroes más que nuestras descargas va súper bien aunque no estoy usándola mucho porque están bastante dispersos los cáscaras que nos ataca pues como que me da la sensación de que no merece la pena usarlo pero mira aquí por ejemplo así dejamos aturdido a este señor y le metemos más más dañito así fue por el señuelo por lo que no lo hemos aturdido pero pero vamos si lo hacemos bien no tiene mucho que hacer vamos por aquí hombre y tú aquí vale tengo sé que seguramente estáis escuchando el sonido de del juego un poquito bajo comparado con otros vídeos pero modifiqué un poquito la la cosa de que se escuche más alto a la gente del grupo y luego no lo cambié y tengo que ponerlo como siempre y en el próximo vídeo lo tendremos ya bien puestito así que bueno vamos a lanzar esto por aquí a ver si lo mira ahí lo dejas tuneado ¿no? sí no nos tunea no lo deja aturdido parece a los normales sí parece que a los grandes nos ponía que tenía mayor probabilidad pero parece que tiene que aguantar pues bastantes descargas para que se queden aturdidos vamos a disparar a este señor con nuestra recarga infinita y ya cuando apuntamos ya se había ido este por aquí esta por acá vamos a ver si se juntan unos cuantos cáscaras y usamos ratos de descargas si no tenemos que meternos aparte aquí quiero usar los cambios de fase hombre compañero camina y anda vale este fue el fantasma así que vamos a tener cuidado con este que a nosotros nos matan al momento me han cambiado de arma sin querer ey no quería tirarle a todas las cargas tírala y cambio de fase ahí está vale este sí que lo aturdimos perfecto no me dio tiempo a dispararle mucho pero bueno lo tienes que a jugar para ey me ha cago todo me tarda en recargar este este bicho vamos a quitarnos me está dispando por el ah no si donde estaba ese tío estos no vale 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 a ver si me levanta algún popi generoso e intentamos tirar ya las dos torres de descarga que queda solo un minuto y nos libra de de este mal y así de paso aprovechamos y levantamos aquí al compañero vamos a quitar a este que nos rompa la base y bueno ya os digo tendríamos que haberle puesto recarga rápida a la armita para poder vale 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 este viene por aquí lo matamos y aquí parece que ya ya están nuestras torretas ocupándose de todo vamos a tener ahí unos segundos para seguir matando pero no mucho más eh a ver vamos a intentar utilizar esto otra vez a ver si dejamos bombita y lo deja estuneado nada parece como que a estos grandotes le cuesta más bueno la explosión como que la notó o igual fue el empuje del arma del compi pero bueno vamos a tirar esto por aquí estos ya deberían morir con la propia torre no vamos a tener los dos ni que esperar pero si no quedarían aturdidos poquito tiempo pensé que iban a quedarse más tiempo aturdidos pero no se quedan mucho pero bueno bueno sin más misióncita hemos probado la heroína con estándar la onda es súper chula estéticamente y a la hora de hacerla hacer esa explosión y cuando llegas que en teoría empuja los cáscaras pero seguramente sea cáscaras pues chicos a los más pequeñitos porque a los grandes hemos visto que no les hace mucho efecto y los de la granada pues hay que calcularlo muy bien para que les haga efecto y esas cosas así que nada vemos recompensa y os dejo 5 llamitas más de cumpleaños que he abierto y veis lo que me ha tocado abrimos tenemos por aquí las recompensas que nos suelen dar a ver que más hemos conseguido 100 de naturalista que oye yo nunca los desprecio más oro que necesitamos y por último billetitos y ojos de la tormenta que nunca están de más así que perfecto vamos a dejarlo por aquí os dejo ahora con las 5 llamas espero que os haya gustado si ha sido así ha sido un like y nos vemos en el próximo careful with that prizes are you a lumberjack adiós adiós who doesn't love forks that's me ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!